Venga va, venimos, venimos aquí a escuchar, a ver Nano, escuchamos, el color este se llama la tercera venta mundial, ¿de acuerdo? El equipo azul es Estados Unidos y el equipo azul es Corea, ¿de acuerdo? Vale, ahora quiero que 8 personas, 8 personas de Estados Unidos se vengan aquí, alrededor, vamos, 8 personas, 8 de Estados Unidos, 8 azules, y otro 8 azules Corea 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 Voy a echar pelotas No, 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 no Habrá una bola por cada palacadita Lo primero hay que estar colocados todos seguidos Todos los de Corea y todos seguidos de los Estados Unidos Estados Unidos aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Este es Maracayana, este es Maracayana, este es Maracayana, este es Maracayana, esta es la mitad. Y aquí está el Maracayana, que es Maracayana. Bueno, escuchamos, cuando hay un Maracayana en mitad, de manera que vamos a agitarlo, para que la pelota sobrepase por un lado. No se puede ni con la mano, ni con la pierna por debajo, ni nada. Si la pelota sobrepasa a un lado, podemos golpear a otro equipo, se coge la pelota y se vuelve a echar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es el tiro! ¡Estamos unidos! ¡Estamos unidos! ¡Ven! ¡Estamos unidos! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Andera! ¡Dide will . ¿Está manteniendo a su ребен zonas? ¡Estabos unidos! ¡Estabos unidos aquí! ¡Estácando atrás! Esa siendo赤, todas all I-2. ¡ metricas vasos! ¡Estabos unidos! ¡Estabos unidos! ¡Gracias! 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 ¡La mem kinderám, cada uno de los tendáis como tuve la vida, 止pe la vida,止pe la vida,止pe la vida,止pe la vida y despege con la vida! ¡ been with people! Dime Rafa, quiero tener tiempo. Creo que hay un momento más tarde. Te quedan... No, no, pero tú vas a tener mucho tiempo. Te quedan todavía. A ver, ahora mínimo y trece. Te quedan nueve minutos. 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 ¿Qué te pasa? Podemos salir ya que tenemos que preparar una sesión de fútbol. Me tiene bicho. Si quieres le paso la grabación. Me tiene bicho. Que no os deje nunca. Es que alguien antes, Alfonso me ha dicho eso. Porque ellos tienen que venir a su hora con la mañana. Eso es lo que me tiene en mi bicho, ¿eh? Pero yo os dejo iros, ¿eh? No, adiós. No, a mí no hay. No hay más que quitar para cinco minutos. ¿Por qué, por qué? ¡Para cinco! Y aquí, ¿cuál es el que divide Estados Unidos y Corea? Aquí está. Aquí está, aquí está. Este es el que ha tomado. Aquí está, aquí está. Ahí mismo Roberto no sabe. Pero vamos a tenerlo ganado. ¡Aca, aca! Ya me echamos acá con algo. ¡No hay que ir a seguir por el rote! ¡No hay que ir a seguir! ¡No hay que ir a seguir por el rote! ¡Como se vea! ¡Como se vea! Aquí está. y el que está en el corte vamos escuchamos 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 para seguir jugando y el que está escuchamos el que está en el aro tiene que salirse del aro rodear el polo que tiene detrás y coger la pilota cuando vuelve cuando vuelve el paracaídas va rotando hasta que estaba ajustado en ese punto vuelve a estar en el aro y sale a punto a la pilota ¿cómo he sentido? mientras todo sigue jugando pero que no se rota a mi madre ¿vale? un giro con el dedo tiene que ser un giro con el dedo ya estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, eh!